¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar unas mini compras que he hecho durante el mes de enero y febrero. Espero que les guste el video que verán a continuación. Una de las compras que he hecho durante este mes ha sido este pegamento de pestañas de la marca Duo. Este técnicamente es para pestañas individuales, pero yo en estos momentos lo necesitaba para lo que es el pegar piedritas y para hacer nuevos maquillajes mucho más bonitos. Este es con este aplicador. Y no tiene látex, que es algo que yo estaba buscando ya que soy alérgica al látex. Si ustedes conocen algún pegamento de pestañas, pero para pestañas justizas que no tengan látex, por favor déjenmelo aquí abajito en los comentarios para tener nuevas opciones y comprar para pegarme pestañas justizas. Lo siguiente que tenía era este labial. Este labial es de Dior y se ve así el aplicador. Se llama Dior Addit Ultra Gloss. En el tono 765 Ultra Dior. Así que me ha gustado, deja los labios muy muy hermosos que no se imaginan lo que me encanta. Después tenemos estos productos que son de ELF. Son unos Monochromatic Multi Stick. Ambos son Cruelty Free y Vegan. Y por detrás, les voy a leer la información que tiene por detrás la cajita para que sepan un poco más por si se los quieren comprar. Dice, este versátil barrita multipropósitos. Se me había olvidado la palabra, qué vergüenza. Se puede usar ya sea en los ojos, labios o cachetes, creando una suave y brillante aplicación. Para un look más monocromático. Es decir, que podríamos ocupar este mismo producto. Ay, no lo puedo sacar, disculpe. Podríamos ocupar este mismo producto. Que se ve así. Este hermoso producto, eh. Como sombra. Sería una sombra muy bonita. Labial y a la vez como rubor. Que eso haría que con solamente un producto podríamos generar un look básico. Entonces, me gusta mucho. Me gusta mucho lo que promete. Sigamos leyendo la cajita. Te recomiendan no aplicarlo directamente así. Sino que con una brochita tomar un poco de producto, colocarla aquí en los ojos. Después tomar otra brochita, tomar un poco, colocarlo como rubor. Otra brochita y labio. No combinar las brochas, ya que se puede generar como una, por ejemplo, si uno tiene, hay gente que le da cada cierto tiempo herpes aquí en los labios. Si llega a tener eso, si llega a tener eso y se lo pasa para el ojo y después acá, le puede generar herpes en muchos más lugares. Entonces, es una forma de cuidar nuestra belleza y nuestra salud a través de ocupar diferentes brochas. Que eso es algo importante cuando es un producto que sirve para muchas cosas. No como las sombras que uno se aplica a una sombra y después con la misma brocha tú la limpias y puedes ocupar otras sombras. Porque todo va al mismo lugar y todo son como fórmulas muy similares. En cambio, esta fórmula sirve para tres cosas. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Y no sale ninguna otra advertencia y sale que dura 12 meses una vez abierto. Voy a tomar un poquito para hacer el swatch acá. Yo voy a hacer lo primero que voy a hacer, más después, lógicamente, lo voy a ocupar solamente de un brochas. Y así se ve. Este es el tono Luminous Berry. Encuentro que se ve muy bonito y tiene como unas perlas entre naranjitas y rosadas que se ven muy, muy hermosos. Lo volveré a guardar en la cajita para abrir el siguiente. El siguiente que tenemos se llama Glowling Mango. Tiene las mismas advertencias. Y este es un tono más naranjita. Se ve igual, así. Y este tiene como unas perlas reflectivas, pero de tono durado. Voy a ponerlo un poco ahí. Y se ve así. A mí me gustaron. Son muy cremositos. Entonces encuentro que como sombras serían espectacular. Y como rubor también. Como labial no creo que lo ocupe. Pero puede ser que lo hay que ocupar como para hacer como estos Glows. Eh... Glows. Sí, Glows. Como en nuestros ojos. Encuentro que se verían muy bonitos. El siguiente producto que tengo son estos. Son estas sombras de glitter. Se llaman Liquid Glitter Shop. También son de la marca Elf. Tenemos en los siguientes tonos. Dirty Martini. Ocean Ice. Disco Queen. Granberry. Y Black Magic. Vamos a leer todo lo que es el reverso. Se ve que están hechos en China. Que duran seis meses una vez abiertos. Y son libres de crueldad animales. Tienen este tipo de aplicador. Y vamos a colocar. Black Magic. Cranberry. Disco Queen. Ocean Ice. Y por último. Dirty Martini. Ahí están los tonos. En este caso yo tengo cinco. Me he dado cuenta que son muchas las sombras líquidas. Y que... Se ven espectacular. Me gustaron mucho. Y por ejemplo. Este que ya está seco. Que es Black Magic. No se siente acortonado. Porque yo una vez vi. Y probé uno. Y era como acortonado. Pero era de otra marca. Después de estos productos. Tengo un desmaquillante bifásico de ojos y labios. Este es de la marca Nivea. Y es con agua purificada. Y flor de acasiano. 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 Sí, acasiano. Son 125 ml. Y me lo recomendó mi hermana. Porque lo vi en una youtuber que en este momento no me acuerdo cuál era. Y decía que era muy, muy bueno. Así que lo vamos a probar más adelante. La siguiente que tengo son estos. Unas paletitas. Aquí tengo dos tonos. Se llaman. Big Side Duo. No es. Big Side Face Duo. Me falta una palabra. Tenemos en estos dos tonos. En el tono Coconut. Y en el tono Lish. Vamos a abrirla. Por lo que me di cuenta se abre desde acá. Para quitarle el sello de seguridad. Después se tira esto. Y. Es algo que me gustó mucho. Porque. Uno sabe el tiro si le abrieron o no. Ya que. Se le sale todo en la parte. Y lo bueno es que ahí tiene. Un sticker. Aunque podría haber sido un poquito más grande. Que te dice que es el Lish. Que es el tono. Se ve así. Wow. Ese es el iluminador. Que espero que se aprecie muy bien en cámara. Porque es como un rosadito. Con tono Champagne. Y el rubor. A mí. Y por lo menos. Por primeras impresiones. Me gustó. Después tenemos. El segundo. Que es el Coconut. Que lo abriremos de la misma forma. Mirando el pocito. Que este. Que este era para pieles más oscuras. Pero yo lo compré. Pensando. En que este podía ser un bronzer. Y este el iluminador. Pero cuando me llevo. Un tijer más que bronzer. Puede ser un. Un contorno. Porque. Tiene un tono. Más profundo. Así se ve. Una diferencia. Entre ambos iluminadores. Que puede. Que pude sentir. Con tan solo tocarlo. Es que este. Es mucho más grueso. No es tan suave. Como el iluminador. De la otra paleta. Es como más chunky. Por así decirlo. Ahora. Lo siguiente que tengo. Es esta paleta. Ah. Algo que se me olvidó. Mencionar. Disculpenme. No te interrumpí. Fue. Que estos. Duran. 12 meses. Ya abiertos. Por lo que se ve aquí. Impresa. No salga. Que son. Realty free. Pero en la página. Salían. Que son. Realty free. Y. Están bien. Están hechos. En China. Ahora si. Retomando. A lo que. Me auto interrumpí. Tenemos. Una. Big size shadow. Esta en el tono. Cream and sugar. Esta es así. La abriremos con nuestra. Breg fácil. Buh. Esta sale. Que es. Pretty free. And vegan. Ahí la abrimos. Así se ven los tonos. Más de cerca. Y empezamos. A hacer los swatches. Tomaremos. Un poquito de este. Un poquito de este. Uh. De este. Y de este. Así se ven en nuestros dedos. Y. Ahora lo vamos a apretar. Guau. 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 Oh. Mi Dios. Qué bellísima. La pigmentación. De esos dos. Los amé. Igual del café. Porque no. Al ser mate. No quedó parchudo. Cambio. Este es muy. Muy clarito. Así que sirve para iluminar. Tengan siempre. Eso en cuenta. Pero estos dos. Me enamoraron. Me enamoraron. Quedaron. Quedaron muy. 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 Bellos. Los amé. Guau. Se ven muy. Muy. Bellos. Oh. Guau. Guau. Los amé. Guau. Tenemos. Estos dos. Esmaltes. Dos. Efecto. Gero. Que. Queda. Muy bonito. Puesto. Este. Este. Aún no lo pego. Lo siguiente. Que tenemos. Es. Este primer. Y el nuevo. Primer. Fenix. Que les hice una review. Espero que cuando hayas subido este video. Ya esté este video arriba. Así que les dejaré una tarjetita por aquí. Para que lo vayan a ver. Después. Tengo unas sombras individuales de color. Que son esos. Que son esos. Y estos. Cuatro. Seis. Siete. Sombras individuales. Así que. Empezaremos a hacerle. Todo lo que son los sweats. Para que vean los colores. Comenzamos. Empezaremos por esta. Que es. En el tono. Adolp the clothes. Ponemos un poco. Prr. 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 Aca abajo. Wow. Que bello es. Quedó. Muy. Muy. Espectacular. Si queremos nuestro. Dedo. Y aplicaremos la siguiente. Que es. Millennium. Así que. Esta. Ponemos un poco. Sí. Wow. Esta. Quedó. Espectacular. Me encantó. Estas. Sombras. Son una nueva formulación. Por lo que. Ahí salían. Se llaman. Super Shadow. Algo así. Super Shadow. Que. Te prometen. Que nos van a hacer. Fading. En nuestros ojos. Y que. Son de alta cobertura. Bueno. Pigmentación. Alta duración. No desvanecimiento de color. Caída de pigmento. Esta se ve muy bella. No les dije el nombre. Es. Take me a high. A high rate. Take me. Higher. Ponte me ahí. Después tenemos. Esta. Wow. Tallísima. Esta es. En el tono. Live a trio. Wow. 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 Que. Maravilloso. El tono. Miren. Esa belleza. Lo que más me encanta. Es que todas tienen brillos. Que algo que. Amo. 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 De lo que son las sombras. Amo. 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 muy preciosa, la amo, siento que en este video voy a decir mucho la amo porque están muy bellas, me encantó y me fascinó todo lo que es la pigmentación, ahora viene esta, que una se llama down y la otra found, estamos muy feo, ahora haremos los shorts por acá, se ve algo así, wow wow wow, amo, y por último nos queda esta, que se llama knits and knots, me la aplicaré, una por acá, la otra por acá, y así se ven, encuentro que esta se parece harto, por ejemplo esa, se parece con esa, la diferencia es que esta tiene unos tonos más azules y esta un poco más plateado, así que así se ven, quedan espectacular, me gustaron mucho, y lo último que tengo, que en estos momentos no lo tengo aquí presencial porque se me olvidó, pero igual las voy a nombrar y las dejaré en las fotos por acá, son dos mascarillas faciales, que me regaló mi mamá, que son espectaculares, porque una ya las corté, porque antes me las había regalado mi hermana, y mi mamá me regaló en otra versión, y son muy muy ricas, así que les dejaré una fotito para acá para que igual las vean y sepan cuáles son. Este fue el vídeo del día de hoy, espero que les haya gustado, denle a like, suscríbanse ahí abajito, también de pasaditas ya que se están suscribiendo, prendan la campanita de notificaciones para que las avisen cada vez que hay un nuevo vídeo en este hermoso canal, así que, las amo mucho, mil besos y chao.